Me parece que la extensión que has hecho es justa y necesaria y a mí me parece que has dado en el clavo cuando dices el sueño mexicano. Creo que todos, pues el sistema más que nada nos ha vendido lo que es el sueño americano y el sueño americano no es más que a veces pues tener un buen carro, tener una buena casa, haber estudiado y pues al final del día te ves lleno de deudas, de pesares y quizá hasta divorciado y sin familia y sin cultura. Entonces, quiero que veamos el sueño americano, el sueño mexicano, perdón, no como algo material, sino más allá de la materia. Es algo que realmente caminando por las calles de México lo he sentido al caminar por las callejuelas y escuchar a las familias, las fiestas, la música, al escuchar esos sonidos que son únicos, esos colores, esos sabores que nos identifican como una cultura en todo el mundo. Y que pues somos uno de los países en cuanto a turismo, pues donde más se quiere visitar, donde se nos vendió esta idea que México es un México peligroso. La verdad que se los confieso a ustedes, se los confieso al público, que yo no pensaba regresar a México hasta retirarme. Fue que la 4T, gracias a la 4T, se aceleró mi vida y eme aquí. Creo que son los medios convencionales, más que nada, son los que nos han vendido esa idea de que México es un país que no va a progresar, que tú no vas a progresar en el país. Y pues obviamente todos estos gobernantes neoliberales fue que se beneficiaron solamente a ellos, a sus familias y siempre le pusieron a uno la bota en el cuello. Y por eso tuvimos que salir al extranjero a buscar, a buscar aquello que pudimos ver tenido en el país si se hubieran dedicado a formar un país para el pueblo. Pero que decidieron formar un país.